¿Qué es la fecundación in vitro? Bueno, en la mañana de hoy tenemos planificado hacer histeroscopias. Las histeroscopias es un procedimiento que hacemos de rutina en todas las pacientes que van a fecundación in vitro, que nos permite ver, visualizar la cavidad uterina en tiempo real a través de una cámara y nos permite saber si está en perfectas condiciones para colocar los emblones. Así que vamos a ello. La histeroscopias diagnósticas es un procedimiento que dura aproximadamente 15 minutos. En estos casos nosotros la hacemos bajo sedación para que el paciente se sienta menos molestado durante el procedimiento. Listo para comenzar. Listo para comenzar. Listo para comenzar.